Otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades y la defensa neutraliza. Gabriel Jesús. Este pase tiene potencial. Encuentran espacios para seguir jugando. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Mira el centro que mete en el área. Kevin Folland. Esa pelota ha salido en lateral. ¿Será que se viene el gol ahora? Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Buen camino y puede ser buen recorrido. Partió la pelota pasada. Ha llegado bien. Ahí la tiene Richard Lichon. Bien arquero, pero sigue en juego. Se le fue la oportunidad, ahora es saco de arco. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura de arquero cada vez es más grande. Otra pérdida de balón. Puede seguir avanzando por ese sector. Richard Lichon está y puede ser. Ahí está otro gol. Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Pues en partido. Y con esto la pizarra dos a cero. Artur. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Tarjeta amarilla, ¿te parece? Me parece que el árbitro vuelve a equivocar. Levemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Se fue fuera la pelota. Le pegó bien, pero no, pero no sé. Daniel Podense. Phil Foden. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Pira por Pucco y no llega bien. En fin, ahí lateral. Tiene espacio por ahí en ese costado. ¡Gol! La podrán estar por ahí. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Linda primera parte que hemos visto a descansar ahora al terminar. ¡Bien! ¡Bien! 000 ¡Bien! ¡Bien! ¡Nakim! ¡Bien! Ey! всё. ¡Bien! Todo preparado. Todo listo. arrancamos la segunda parte Estaban fuera de juego Dubán Zapata Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo Excelente pase filtrado Rafa Sira para Gabriel Jesús Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja Sí, la presión, lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos Son grandes, pero estaba muy fácil Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo Richard Lissot Entró por puro coraje ¡Mira la ría! ¡Se viene! ¡Mira el brazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Kevin Folland El jugador que ha perdido la pelota por ahora no hay dueño Sin problemas para llegar a esa pelota Rafa Rafa Desde la banda puedes entrar Llevan los puntos de Darquiro Despija la pelota y se jugará desde el córner Artur Rafa Rafa 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Tremenda forma de llevarse la chimbomba Ahí la tiene Richard Lissot ¡A esta sorpresa Mario! Tapó una con lo mal que ha atajado hoy Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrado a un juego tan malo Pero hoy se pasó Por ahí la tiene Gabriel Jesús Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Justo les ha quedado la pelota Sira para Gabriel Jesús Presión sobre el portivo ahora Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido El balón que sale disparado Balón interceptado Han completado la jugada Supera la marca aquí de frente del gol No hay forma para detenerlo Tres goles Tiembla Rival con este genio Toma la pelota A ver señores Vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro por favor Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse Entre la pelota y la red Limpio, limpito para robar el balón Richard Lissot Penal, penal Y con esta falta Se va a llevar la segunda Amarilla Le toca dejar a su equipo Con uno menos Gol Gol El penal igual vale Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más quiso jugar El otro no existe Llegó preciso al robo del balón Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Ahí está Se define Un bloqueo impresionante Gabriel Jesús Gabriel Jesús otra vez Rafa Muy cerca Luego con una enorme intervención Dubán Zapata El árbitro que pinta que hay falta Se viene la pelota parada Y el árbitro que lo llame Le dice que se calme Que una mano le tolera Tranquilo dijo Porque la próxima te amo honesto Ahí tienes una buena oportunidad de contra Dejó el arquero y puede ser Y lo va a clavar Era más difícil errarlo que convertirlo Aproveche máster que el arco está abierto Alguna vez No me acuerdo Ha pasado tantos años Pero si me cae Ahora Si que le empujo y le meto Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido Llegue a su final Me sorprende de verdad Ahí supera su marcador Quiso dejar seguir Pero termina quitando la falta anterior Atentos señores Que este no es un centro Este me parece que va a dar hechito al arco Ahí está el arquero Quedándose con este tiro libre Muy bien Como llega a meter esa pelota Rafa Por ahí la tiene Gabriel Jesús Tapa es Atentos Ha echado Esta no lo puede fallar Fácil se quitó la marca Tipo Maverick En top La sacó el arquero De la Danger Zone Ese balón es suyo Se termina el partido Una muy buena victoria Ahí va Ahí va ¡Suscríbete! 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 Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempe que estará comentando este partido ahora no nos olvidemos que hoy podrán estar consiguiendo el ascenso partidos como este hay que verlos es una linda pregunta para contestar porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar así que señores el partido que tenemos hay un remote claro maravilloso el bloqueo se viene el saque de manos que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota ahí lo dejó sentado al rival ahí está que puede ser el gol solo el que logra en el ascenso y la hinchada no se puede controlar están como locos saltando de la emoción apenas se le ve el balón pero es buena entrada marca la falta el árbitro habrá tira libre lo que sí que no va a sacar el partido aparece o se viene quedarse con la pelota el partido este pase tiene potencial le llegó limpia la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Las fanáticas del fútbol! ¡Mirá cómo está vuelto loco! y con este gol ¿qué querés que te diga Fernando? ya consiguieron el ascenso Phil Furen oportuno en la recuperación de la pelota ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Y ahora! ¡Y ahora Marito perdieron el foco! ¡Y esto les puede costar caro! y por ahora Fernando el ascenso lo tienen asegurado pero cuidado con arriesgar algo más se ha metido bien en el pase y recupera posesión y míralo cómo se ve el muchacho atacando Rodrigo hace bien la defensa frustrando el ataque ¡Prepara el Cañoroso! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! ¡Ahí llegó justo a tiempo! ¡Y ahora tienen la posesión! ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Artur! ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Qué grande! el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena lo que estamos viendo es la película del hombre araña es impresionante este arquero Richard Lisson Sira para Gaby Jesus para el arquero pero la pelota sigue muy buena trajada para impedir el gol intentaron marcar el segundo pero que oportunidad se le acaba de escapar lateral Gabriel Jesus ahí se viene este avance con grandes posibilidades Gabriel Jesus que definición para esta querida que bueno que es el fútbol y la verdad es que la posición de la pelota es totalmente loca hay equipo que que bien que me voy a estar jugando un muy buen atapado del arquero se viene el tiro de esquina al área es duro que pelean por el balón va bien esa pelota pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue destino Avila los que se están en el lugar correcto los que se están en el lugar correcto Gabriel Jesus Richard Lisson maravilloso como lo tapa ahí cuenta con apoyo contrajada muy fácil también ahí está de nuevo quedándose con la pelota ahí se viene y si se anima no clava esta es buena parece buena impresionante lo que acaba de salvar pita la falta pero sacará tarjita oportuno en la recuperación de la pelota ojo que van a tener que revisar esta jugada yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevo puesto ¿qué le va a hacer? Rafa terminó perdida la pelota posibilidad de la contra ojo ahí pasa la pelota hay peligro en el pase esa pelota termina quedando en la defensa han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón le han entregado 60 segundos más al partido ya está se acabó la primera parte a descansar ahora a estirar un poco las piernitas 3 a 1 el partido hoy nos tiene maravillado la verdad está dando todo en este partido este lo va a soñar el arquero lo va a soñar este año Fernando te lo aseguro porque realmente el árbitro que nos indica segundo tiempo del partido bueno después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las caras Rodrigo endiablado ataque de los Saints si la clava está a 1 y está con este se meten de nuevo en el partido Richard Lisson ahí va la pelota para Gabriel Jesús gran corte defensivo hay peligro en el paseo avance y tiene oportunidad ha llegado la pelota y no la puede controlar ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena excelente como tapa y va el remate ha estado formidando el arquero tsunami de oportunidades en el área el cabezazo ahí arriba apenas oye que cerquita pasó eso sí que tenía olor a gol muy buen pase entre líneas gran visión paso cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador con lo fácil que estaba y falla en el último momento es increíble momento de tomar una decisión para el señor referí la siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿hasta cuándo va a hablar el árbitro? Artur ¡Uy! que mal pase dio de aquí en más 30 minutos le queda en el partido Gabriel Jesús entra solo contra el arco ¡ahí está otro gol! ¡y alegría en el equipo! a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa ¡y así de fácil se ha quedado con la pelota! ¡Rodrigo! ¡puede llegar el descuento! ¡el arquero fenomenal con esta atajada! Toma control de la pelota y está solo y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa ¡buena pelota entre líneas! ¡hay chance! ¡se ha cortado la jugada! ¡ahí se queda con la pelota! a ver si pueden hacer algo con ella ¡buena pelota de la espalda! ¡ojo! ¡ahí lo tienen! dicen que el hombre no puede volar ¿cómo no van a ganar partidos arqueros? claro que sí son tan importantes como el goleador ¡Rafa! le quedan 20 minutos al partido ¡ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Rafa! ¡Artur! valor interceptado no ha completado la jugada Phil Foden ahora la tiene Pulisic ¿ven ahí en la recuperación? guarda que se viene una clara con este pase ¡una bolida! ¡se vino! ¡ah! ¡qué golazo! ¡golazo! ¡qué manera de pegarle! ¡qué volea maravillosa! sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad sin la ¡Suscríbete! 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 ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Richard Lisson! ¡Rafa! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Un surca! ¡Formidable el trabajo defensivo! ¡Ahora tranquilidad! La prensa inglesa ha dedicado muchísimo análisis alrededor del tema Marcus Rashford ¡Parece que tuviera un cañón en lugar de una pierna! ¡Qué fuerte despega! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Y entró! ¡Es comenzar con el pie derecho! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Esta puede ser buena! ¡Rafa! ¡Esta no lo falla! ¡Fantástico como lo oculta! ¡Formidable! ¡Pero es que reaccionó como cuando te metes en hielo en la espalda Mario! ¡La verdad es que sí! ¡Es impresionante! ¡Pelota que se va a desviar ahora de este último cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador! ¡Hubiera sido un golazo! ¡Artur! ¡Rafa! ¡Ha recuperado muy bien Valiente! ¡Rashford! ¡Lo dejó en el camino! ¡El centro es una joya! ¡Y la jugada que no se concreta! ¡Richard Lison! ¡Te ponen muy bien en el juego! ¡Ahora qué tiempos! ¡Tienen el balón! ¡Hay que empezar a jugar! ¡Richard Lison! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro! ¡Vio el arquero mal parado en la que hizo picar! ¡Qué mal le pegó! ¡Se metió bien entre la línea del pase! ¡Y ahí va como el conejito! ¡Mirá! ¡Sigue y llega y no para! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ha cortado bien esa! ¡A continuación el lateral! ¡Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño! ¡Ojo que le pega! ¡Bien tapado ahí! ¡Gran pelota atrás! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¡¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Gran anticipo! ¡Muy fuerte abajo! ¡Esto debería ser tarjeta! ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla! ¡Gol! 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 Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos! ¡Dol que doble! ¡Que doble! ¡Que doble! Patiendo la pelota! y por ahora el marcador está 2 a 0 Ben Chilwell Mount Vardy ahí va Jordan Henderson y míralo como van no lo detienen era bueno el ataque pero se suma che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales por favor, esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario el travesado de lo dulce que no parece que la pelota quema la han regalado Richard Lisson ahí tiene para centrar a sacar desde el fondo ahora que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota ahí mueven bien la pelota entre uno y otro linda pelea ahora por el balón John Stones esa pelota es de Henderson Mount el referí que dice que se termina el partido en sus primeros cuarenta y comienza en el segundo tiempo un gran partido el Real está bajo avanza sin parar Richard Lisson Rafa esa pelota no es más de ellos ahí se queda con la pelota una pelota regalada Gabriel Jesus Richard Lisson ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad por ahí la tiene Gabriel Jesus con Jesús Gabriel Jesús lo ha hecho el episodes y se trata ¡Qué Cristo de eso es que decir de que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luke Dayong. L sales. breve. Darío Benedetto. mueven la pelota con mucha tranquilidad se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar Luc de Jong Eli Belton Palacios Pablo Pieti Lucas Pérez Lucas Pérez y la pelota, ¿a quién le queda? se mueven en campo el rival tratando de hacer daño parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor córner que juega en corto muy bueno el cinto atrás Gerard Piqué cuidado que pueden terminar en gol topa es, atentos ahí se viene el córner poder ampliar la ventaja el córner lo juega en en corto Memphis al ataque Pablo Pieti Lucas Pérez ahí se viene este avance con grandes posibilidades busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Darío Benedetto gran topado del arquero ha visto eso Rolando y en qué momento este arquero sumó es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público se fue el peligro no pudo ser señores el Barcelona escuchen bien ha jugado muy poquito con la pelota en los pies ahora las oportunidades para marcar no se hicieron esperar tuvieron poquito la pelota pero muchísima efectividad ahí le llega el apoyo esa pelota cruza el área y lleva fuego terminó perdida la pelota Luke Dayong para quedarse con el balón Pedri acá está Luke Dayong ahí está Pedri Luke Dayong que pase ha metido ojo que la pelota sigue con vida Luke Dayong buena la entrada pero la pelota sigue ahí Jordi Alba balón de Luke Dayong ahí está de nuevo quedándose con la pelota el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 un resultado fiel reflejo del trámite del partido la verdad que la lentitud ha sido predominante sí me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos ojo que la pelota sigue siendo una pelota pero no sabemos que no está ayudando así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se antepone muy bien en el juego. Serginio Dest. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Esta puede ser buena! ¡Balón que queda en la mitad de la cancha! ¡Atento que se viene el contraataque! ¡Ahí se viene Memphis! ¡Ahí recuperan la pelota en su área! ¡Luca Pérez! ¡Pierden el balón! ¡Filipe Coutinho! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones! ¡A tocar! ¡A moverse! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Buena esa va pasada! ¡Ha sido gol en propia puerta! ¡Una verdadera lástima! La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. ¡Darío Benedetto! ¡Ojo que cae gol! ¡Póngale hielo al palo que le terminaron! ¡Abollando el hierro ese poste! La verdad es que le pegó, pero con toda la fuerza que podía. Yo creo que le dio demasiada potencia. ¡Frinquillón! ¡Palma para el arquero! Los locales controlan la pelota. La verdad que yo no me explico, ¿eh? Que lindo como tienen la pelota y encima no saben qué hacer con ella. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Y se quita la marca de encima. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Atento, es que ahí no baja la pelota. ¡Granas tajadas, pero sigue el juego! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, tan mal, que parece que le tiró un peluchito. El esférico perdido por Coutinho. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ojo el remate! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Pelota que se va desviada. ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí va, buen pase. ¡Buen pase! ¡Gol! ¡Esto se importa! Si el partido estaba lindo, porque esperábamos este gol, ahora se va a poner más lindo. Tiene que buscar un segundo para levantar el equipo. Johan Mojica. Quedan diez minutos por jugar. ¡Escucharon diez minutos! ¡Ha sido un adelujo maravilloso! ¡Acá se viene para romper el empate en la pizarra! ¡Gol! ¡Esto es increíble para tirarse los pelos! ¡Mario lo está engañando! ¡Hay que festejar! Terminaba el partido. Fijate los jugadores, la alegría. Tres, dos, por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Le pueden empatar. Pinta bien, está jugado. Pinta bien. Pablo Piatin. Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido. Estaba adelantado el jugador. En su envía. ¿Podrá cruzar la pelota? Se ha quedado sin el balón. El cuadro. ¡Ocasión del empate! ¡Buena atajada! ¡Favorísima atapada! Y gracias a esto, le aplaudo decir que sigue con la rima. Final del partido. Un aplauso para este equipo. Señoras y señores, que la victoria, la disputa por el título, está más viva que nunca. Y fíjate, Fernando, que yo pensaba que el campeonato ya estaba liquidado el día de hoy. Y sin embargo, nos han dado estos muchachos una sorpresa. Y todavía está todo en el aire. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.